Buenos días, en el siguiente ejercicio vamos a trabajar los puntos del ejercicio que se llama listas dinámicas. Entonces vamos a hacer el primero, que es llevar esta información, selecciono, copio y la llevo a un archivo de Excel. Voy a decirle que no tenga en cuenta los formatos. Esta información la voy a formatear. Voy a decirle que me ajuste el texto. Entonces vamos a hacerle un poco más pequeño este. Y ahí está. Entonces ya hicimos allí el punto 1 y el punto 2. Copiamos la información y le dimos un formato. Vamos a hacer el punto número 3. Me dice, utilizando tablas dinámicas, obtener el total de los productos por vender. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a parar aquí. La voy a decir insertar tabla dinámica. Selecciono el rango donde está la información. Aquí está el rango. Y le voy a decir que me lo deje allí, en el punto donde estoy. Ya me inserto la tabla dinámica. Aquí me va a insertar la información. Entonces ahora me dice que ubique los campos. Miremos que nos piden. Nos piden obtener el total de productos por vendedor. Entonces me dice, los productos van a ir en las filas y los vendedores van a ir en las columnas. El vendedor en las columnas, los productos en la fila. Y me están pidiendo que haya el total. Entonces debo sumarlo. Y allí queda esa primera tabla. Entonces por cada uno de los vendedores, ayer el total que vendió por cada uno de los artículos. Ese es el ejercicio número 3. Disculpe el punto número 3. Para el punto número 4 me dice que, utilizando tablas dinámicas, obtenga el total por vendedor. Entonces ahorita me lo están pidiendo al revés. En las filas van los vendedores. Y en las columnas van los artículos. Entonces, nos posicionamos, insertar tabla dinámica. Seleccionamos el rango. Toda la información, incluido los títulos. Dejámonos, dejémoslo aquí. Lo inserté en el punto donde estemos. Estamos, disculpe. Y ahora, el artículo va a ir en las columnas. El vendedor en las filas. Y lo que vendimos se va a sumar. Y ahí queda entonces la tabla que me pidieron.